Por si fuera poco, seguimos. Un falso tuit desde la cuenta oficial de la agencia AP, Associated Press, provocó una sustancial caída de la bolsa de valores. En ese tuit que parece que llegó allí de manera, o sea, piratearon a la página de Associated Press, se reportó un ataque a la Casa Blanca y hasta que el presidente estaba supuestamente herido, Daniel Benítez, tiene más de esta historia en este reportaje. Sí, muchas gracias. Pocos segundos duró el tuit desde la cuenta oficial de la prestigiosa agencia de noticias AP, pero fue tiempo suficiente para desatar el susto. Urgente. Dos explosiones en la Casa Blanca. Obama está herido. 69 caracteres en un tuit falso publicado esta tarde y retuiteado más de 4.700 veces en pocos segundos fueron suficientes para propagar la confusión. A pesar de que rápidamente la AP canceló su cuenta y evitó una mayor difusión del erróneo mensaje, el mismo tuvo rápida repercusión en el mercado bursátil de Wall Street. En segundos, la bolsa de Nueva York sufrió un drástico descenso de unos 150 puntos, cerca del 1% de su valor, aunque se recuperó en pocos minutos. El pánico provocado hizo que se perdiera en un instante todo lo ganado en la sesión. El ciberataque obligó al portavoz de la Casa Blanca a desmentir la falsa información. Puedo decir que el presidente está bien. Acabo de estar con él. Parece que la cuenta de AP ha sido atacada, así que cualquier cosa que se acabe de enviar desde ella es obviamente falsa. Este ataque se une a otros que han sufrido importantes medios de comunicación estadounidenses como The New York Times y The Wall Street Journal. Desde hace varios años, la Casa Blanca considera los ciberataques como una amenaza muy seria para la seguridad nacional. Hasta ahora, ningún pirata cibernético u organización se ha hecho responsable con este ataque que llega en un momento muy sensible para la nación tras los sucesos de Boston. Para América Noticias, Daniel Benítez.